El día definido no tenemos todavía, pero la próxima semana lo vamos a dejar de realizar, pues justamente realizar el transporte. ¿Por qué, doctor Piedra? Esta suspensión de operación se va a dar por la falta de recursos económicos, porque ya no podemos seguir subsidiando al transporte público nosotros, como dueños de los buses, que lo hemos venido realizando desde que reiniciamos nuestras actividades, hemos hecho este subsidio a todos los señores usuarios de la ciudad de Cuenca. Pero los recursos se terminan, no podemos soportar más esta difícil crisis que hemos vivido y con el golpe que tenemos mensualmente de un alza del combustible que nos golpea mucho más. Quiero, por la oportunidad que usted me brinda, primeramente responsabilizar directamente al señor alcalde con sus delegados. Por no tomar las decisiones necesarias para el transporte público. Por eso es que nosotros responsabilizamos, porque hemos venido realizando varias reuniones, muchísimas reuniones, pero no se ha dado ninguna solución, no se toma decisiones. Lo único que solicitamos es que justamente se respete el equilibrio económico para garantizar que el transporte siga circulando en Cuenca. Y no se hace la cancelación de este subsidio que hemos venido suplicando, señor periodista, ya creo que por varias ocasiones. Se nos dice que ya la próxima semana, en dos días, en tres días, pero no llegue el día. O le damos a disposición al señor alcalde las 475 unidades que son del transporte público para que cubra justamente los pagos de combustible, los pagos del señor conductor y que cubra los pagos de la banca. Y nosotros seguimos operando, cubriendo el resto de gastos, porque hay más gastos también que tenemos dentro de las unidades. Presentamos esta opción al señor alcalde para que justamente la ciudad no se quede sin transporte y se pueda seguir operando, porque nosotros también somos preocupados y estamos con la preocupación enorme de realizar o de dejar de operar. Pero créase realmente, todos los compañeros que formamos parte de este transporte ya no aguantan más.